En Washington, capital de los Estados Unidos de América, se hacen preparativos para un histórico viaje, la visita del presidente John F. Kennedy a México. En el Departamento de Estado, el presidente concede una entrevista a la prensa para informar sobre los su viajes. Pienso que México es sumamente importante. Siguiendo a mis antecesores, debemos de pagar las visitas de los presidentes de México. Somos vecinos y hay muchos problemas que tenemos en común, así como oportunidades de resolverlos. Además, estoy ansioso de mejorar las relaciones democráticas en toda la América Latina. En la Embajada de México en los Estados Unidos, nuestro embajador, acompañado de funcionarios mexicanos, recuerdan en las publicaciones de la época las entrevistas anteriores de los presidentes. En 1909, el intercambio Díaz-Taf en El Paso y Ciudad Juárez. En 1943, la entrevista a Ávila Camacho Roosevelt en Monterrey. En 1947, el presidente Truman visitó en México al presidente alemán. En 1953, se reunieron en Nueva Ciudad Guerrero los jefes de Estado Eisenhower y Ruiz Cortines y en 1959, Eisenhower López Mateos en Acapulco. El señor presidente Kennedy y su esposa, así como su comitiva, llegan al aeropuerto de Washington en un helicóptero para abordar el avión que los traería a la Ciudad de México. Y así parten con destino a México, en visita de cortesía a nuestro primer mandatario y al pueblo mexicano. El 29 de junio de 1962, en la capital azteca, una multitud esperaba ansiosa el arribo de la de los visitantes. La torre de control del aeropuerto central avistó el avión presidencial que conduce a los esposos Kennedy, quienes contemplan el bello espectáculo de nuestra ciudad. La torre se ha dado cuenta con la carácter su Mitsubångaki. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 En nombre de la hospitalidad del pueblo mexicano, sean ustedes muy bienvenidos. Como huéspedes, es un gran placer para la señora Kennedy y para mí, volver otra vez a esta antigua ciudad y a este hermoso país. Somos descendientes de revoluciones y espero que el espíritu de nuestra revolución en Estados Unidos siga teniendo vida como el espíritu de la revolución aquí en México. Simplemente en los alrededores del aeropuerto había más de 200.000 personas. La alegría del pueblo se desborda al paso de los presidentes. En todos los rostros hay júbilo y en los corazones un recíproco sentimiento de amistad. México vivía un día de fiesta. México el pueblo ...que lo les esperaba delirante. Era un espectáculo por lo impresionante indescriptible. La muchedumbre que aclamaba el paso de la comitiva se calculó en más de un millón y medio de personas. Música La señora Kennedy en su rostro refleja su alegría. La recepción se alargó por todo el paseo de la reforma. El recorrido concluyó en la residencia presidencial de Los Pinos. El presidente Kennedy mostraba ser satisfecho de la elocuente demostración de unidad del pueblo de México en torno a su presidente López Mateos. Nuestro palacio nacional se construyó con la misma sobriedad de la piedra que en manos de los artífices se transforman en joyas de arte mexicano. En el salón de los embajadores, el presidente de la República y su distinguida esposa ofrecen a sus huéspedes una recepción a la que asisten altos funcionarios del gobierno, el cuerpo diplomático y los poderes legislativo y judicial. La misión histórica de América es ofrecer al hombre una tierra de libertad. Puedo decir que procedente usted de una patria libre, ha entrado hoy en otra tierra de libertad, en donde un pueblo que ama su independencia trabaja incesantemente por la realización de la justicia social. La multitud se mueve a ritmos de segundo para seguir de cerca el automóvil que conduce al presidente Kennedy desde la puerta de palacio hasta el departamento del Distrito Federal. En el salón de Cabildos, el regente, señor licenciado Ernesto Teoruchurtu, entregó las llaves de la ciudad. Un pergamino al huésped de honor. Mientras tanto, las esposas de los presidentes visitan el Museo Nacional de Antropología e Historia. En las salas de cultura precortesiana, admiran las joyas arqueológicas que hablan por sí mismas del adelanto cultural alcanzado por los primeros pobladores de nuestro país. Aún cuando carecieron de instrumentos de acero para trabajar la piedra, lograron producir obras talladas de singular belleza. Entre los descubrimientos recientes que han causado sensación en el mundo, deben mencionarse las ruinas de Palenque en el estado de Chiapas, hallazgo que permite catalogar a la cultura maya con una antigüedad tan remota como la egipcia. El Palacio de las Bellas Artes se engalana como escenario magnífico para recibir con el decoro de una gran ciudad a los ilustres visitantes a quienes ofrece el ballet folclórico de Amalia Hernández. El Palacio de las Bellas Artes ¡Gracias! ¡Viva México! ¡Viva la revolución! ¡Viva México! ¡Viva México! Al terminar el programa, los esposos Kennedy expresan la íntima satisfacción de haber admirado tan singular evento artístico y prometieron disfrutarlo nuevamente en la próxima presentación que habrá de realizarse en su patria. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! En la columna de la Independencia, el señor Kennedy expresó este bello pensamiento, con respeto y honor, a los héroes de la Independencia de México. En el Instituto Nacional de Protección a la Infancia, la estimable dama admiró la avanzada técnica empleada en la elaboración de los desayunos escolares. Al convivir con los niños dijo sentirse feliz, por la gran labor social que en favor de ellos desarrolla la señora Eva Sámano de López Mateos. El presidente Kennedy disfrutó del júbilo popular, en el homenaje que en su honor se preparó en la unidad de independencia del Instituto Mexicano del Seguro Social. ¡Gracias! 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 En Ciudad Satélite, la colonia americana adelantó la celebración del aniversario de su independencia, aprovechando la visita del mandatario estadounidense. Simbólicamente, una paloma contempla la ceremonia. El Hotel María Isabel se convirtió en centro vital de información, en donde los periodistas de todo el mundo trabajaron incesantemente para informar sobre la histórica reunión. La prensa recibió ahí mismo el amistoso saludo de los jefes de Estado. Para corresponder al amigo, el señor Kennedy ofreció al licenciado López Mateos un espléndido banquete. Durante la convivialidad, la señora Jacqueline Kennedy con sentidas palabras se dirigió al pueblo de México. Estamos muy contentos de estar en México de nuevo. Este es mi tercer viaje aquí. Quiero recordarles que el segundo fue el de mi viaje de bodas. La exquisita dama con su encantadora sencillez había conquistado el corazón de los mexicanos. En el monumento a la revolución, el presidente huésped expresó, somos participantes de una herencia revolucionaria, una común dedicación a la libertad, una común determinación para preservarla y extender sus frutos a todos. La ciudad siente la tristeza de su adiós. Pero en su corazón llevan los viajeros, la huella perdurable de la nobleza de un pueblo y en su mente la imagen de México que labra incesantemente su destino. Al partir, el presidente Kennedy pronunció estas frases. Vine a conocer a un presidente y estadista. Me fui dejando a un amigo. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Gracias por ver el video.